Bueno, buenas tardes, noches a todos y a todas. Bueno, vamos a la Casa de Verde. Bueno, un día más para hacer unas miradas a la colección. Estas miradas a la colección revisten para nosotros un cariño especial. Porque se cumplen los 100 años de nacimiento de Lodano Cibuki. Una artista que estuvo estrechamente vinculada a esta Casa de Colón. Porque estuvo trabajando antes de los años de unir aquí en el Departamento de Artes Plásticas. Y llevando a cabo una serie de talleres y muchas iniciativas que tuvieron lugar en esta Casa. Por lo cual, en mi caso, y muchas de las personas que están aquí, pudimos compartir con ella. Pues, por hablar de puro compañerismo. Aparte de haber aprendido muchísimo de su talento, de su carácter y de su maestría como artista. Por eso, desde un principio pensamos que teníamos que hacer algo para conmemorar los 100 años del nacimiento de Lodano Cibuki. La exposición que tienen ustedes en la sala Juan Ismael. Pues, ha querido mostrar la colección que tiene la Casa de Colón, de Lola Maciú. Y ponerla en diálogo con Yolanda Graciani y Pino Peda. Y también con los cuadros que tenemos de ellas en nuestra colección. Si luego quieren visitarla, pues, lo único que les pido es que solo se pueda entrar de cuatro en cuatro. Porque las normas nos obligan a poner a foro a verla. O sea, que si quieren salir y verla hay que esperar un poco que la vean los demás. Este cuadro, que Maricarmen Rodríguez ha elegido para hacer miradas a la profesión, está colgado en la exposición. Y lo hemos traído aquí para que, durante su conferencia, esté presente con nosotros. Para hablar de Lola Maciú y de este cuadro y de hacer esta tarde sus miradas, está con nosotros Maricarmen Rodríguez, a la cual le doy la bienvenida. Bueno, estamos muy contentas porque para nosotros Maricarmen es una compañera más. Ha estado la conservadora del CAMP, actualmente. Y desde luego ha trabajado en el CAMP desde sus inicios, aparte de vivir en el Centro de Artes Plásticas en el Museo de Interminado. Y es estas personas que a lo mejor no conocemos tan profundamente, pero que el trabajo del museo, el trabajo interior, el trabajo callado, de conservar, de catalogar y de estar trabajando con las colecciones de los museos, nos da un conocimiento de las piezas, de los artistas, de todo, que realmente muchas veces es mucho más profundo que de alguna gente exterior, que investigadores de Historia del Arte, etc. Aunque ella también lo es, que es licenciada en Historia del Arte, pero investigadores exteriores o comisarios exteriores. Que no me oigan algunos comisarios, pero sí lo peguen. Yo como trabajadora también de un museo, sé perfectamente el dominio que da el estudio de las colecciones. Pero, en este caso, yo creo que ella es de las personas que más sabe el Lora Maciu, porque fue la comisaria de la exposición de Lora Maciu que se hizo en qué año, ¿en qué año, en qué año? En el 2016. En el 2016. El Lora Maciu, Inquietud abstracta. Una exposición que no sé si tuvieron la oportunidad de ver, pero realmente fue una exposición que puso en valor, porque también estamos trabajando todos y todas para que estas mujeres más o menos conocidas se visibilicen y de alguna manera conozcamos, en este caso le hemos puesto el nombre de pioneras, porque estas mujeres que lucharon por la aventura abstracta fueron de alguna manera pioneras rebeldes y rechazadas en un momento determinado en su época. Entonces, quisimos también que eso tuviera lugar en nuestra exposición y es lo que realmente también ella, como comisaria de la exposición de Lora Maciu, que tuvo lugar en el gran, tuvo lugar. Pues nada más, yo le quiero dar las gracias por enseguida que dijimos, Lora Maciu, lo tienes que hacer tú. Y al principio fue un poco gracia, y decía, pero enseguida se comprometió, estoy encantada de lo de escuchar y creo que de alguna manera aprenderemos muchas cosas esta tarde con ella. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, eso espero, ¿no? Que aprendan algo, que les dé algo más de información o los acerque más a la vida, figura y obra de Lora Maciu. Muchas gracias a la Casa de Colón, a la institución y al personal por esta invitación y muchas gracias a ustedes por participar en esta actividad mirada a la colección que dedicamos hoy a la artista Lora Maciu. Una artista de lenguaje propio e inconfundible, mujer comprometida, inquieta y pasional, dotada de variadas actitudes creativas, que podía haber dedicado, como decía ella, a la danza, al cine, a la dramaturgia, y decidir al canto, en el que recibió clases, doña Lora de la Torre, pero al final se dedicó a la pintura. Muy exigente con su pintura, ella es una mujer muy trabajadora, pionera, rebelde, mujer vitalista, abstracta, sin precedentes, entre otros muchos calificativos que merece la vida y obras de Lora Maciu. Su obra ocupa un papel fundamental en Canarias en el siglo XX, con una sólida difusión y proyección a nivel nacional y equiparable a los artistas informalistas internacionales. Su producción artística contribuye de manera rotunda en la consolidación de los lenguajes informalistas de los años 60. Lora Maciu toma la opción de elegir su propia vida, de contar su propia historia, de convertirse en el sujeto creador que decide su diario vital. Como mujer, abrió camino a las generaciones posteriores, rechazó el lugar que la sociedad del momento ya le tenía asignado y se rebeló en contra del papel que su condición femenina supuestamente le otorgaba. Defensora de la igualdad de derechos, la apoyó y vivió siempre de una forma muy comprometida. Ella pertenecía a un grupo social muy determinado y se enfrenta a una particular práctica de la religión y la política desafiando el clasismo y el patriarcado. Y como artista, se convirtió en desertora del arte academicista y que aprendió decantándose por la abstracción. Lora Maciu, como decía, es una mujer muy trabajadora, que no dejó de trabajar durante toda su vida, investigadora, que introdujo nuevos materiales en sus obras y dejó que su universo plástico evolucionara desde esas enseñanzas academicistas a una figuración pos-impresionista que partiendo de los géneros de la pintura, la naturaleza muerta, el retrato, el paisaje, alcanza la abstracción. Y dentro de esta pintura no referencial, su estilo transitará la forma geométrica, la introducción de elementos más orgánicos, hasta lograr un lenguaje más cígnico. En términos globales, cuando hacemos repaso a su larga trayectoria, artística de más de 60 años, observamos el tránsito gradual de una etapa estilística a otra, una evolución sin rupturas abruptas. Como señala el crítico Eduardo Westerner, unos hallazgos en su trabajo son los que sirven para alimentar nuevas etapas. Como ella señalaba, en su pintura iba dejando puertas abiertas, líneas apuntadas que más tarde iba retomando. La pieza elegida para esta charla, como bien decía Elena, es esta, que la tenemos aquí en doble. Y como muchas de sus obras, no tiene título, ni tiene fecha. Ella muchas veces titulaba y fechaba con posterioridad. Y muchas veces también, durante el momento que estaba exponiendo, cambiaba el sentido de sus obras, porque en ese momento le parecía que así funcionaba mejor. Es una pieza que, como decía Elena, está en exposición, compartiendo espacios con otras mujeres, con el trabajo de otras mujeres, compañeras suyas, que fueron finos de edad, con las que tuvo una especial relación, y con Yolanda Graciani. Y con ellas compartía, aparte de ese compañerismo, pues el mismo anhelo creativo y pictórico. La obra ha sido sometida, se ha visto beneficiada, con un trabajo de restauración y limpieza, de Amparo Caballero, que le ha devuelto ese blanco, que podemos observar, que se ve mejor en la sala de exposición, por el tipo de look, pero la verdad es que la obra ha ganado bastante. Los colores han tomado bastante protagonismo. Pero para hablar de esta pieza, me gustaría comentar primero esta, que pertenece también a los fondos de la Casa de Colón, aunque no está expuesta en este momento. Así que en el título se llama André, y es el mediador de los años 40. Porque en esta charla, lo que vamos a hacer es centrarnos en el periodo concreto, que se extiende desde la figuración post-impresionista, hasta la abstracción de los años 70, a través de estas dos obras referenciales. En este intervalo, presentaremos otras que asestiguan los pasos de una deriva, de la deriva de una tendencia a otra, hablaremos algo de la vida de la programación y del entorno artístico en el que se desarrolló su trayectoria. Comenzamos con Andrés. Y me he permitido imaginar y relatar la ficción de lo que podría haber ocurrido alrededor de la articulación de esta obra, de los inicios de esta obra. Es un pequeño testito, un pequeño relato que pasó a leerla. Andrés, por favor, mírese a mí. Sí, señor, sí, señora Lola. Es que he dejado el trabajo a media. Va a tardar mucho. No se preocupe por el tiempo. Ya lo hará más tarde. Voy a tomar todos los apuntes que pueda. Intente quedarse quieto para que pueda ir más rápido. Andrés había interrumpido su labor diaria ante el requerimiento de doña Lola. Para él, Lolita, para sus familiares y amistades. La señora tenía muchos genios, siempre lo había tenido. La mayor de sus hermanos, como para llevarle la contraria. La señora le infundía respeto y, por otro lado, le intrigaba. No hacía lo mismo que otra señora. Era muy inquieta. Y esa afición por pintar y encerrarse en su estudio. También la había visto alejarse de la casa con su pintura. Y una vez la descubrió observando como unos trabajadores manejaban el altitrán. La señora se había levantado pronto y le había pedido que se pusiera la chaqueta. Le indicó que se situara en mitad de la esplanada que hay delante de la casa, de espaldas al sol que se estaba alzando. Y que permaneciese callado e inmóvil. Andrés la mira sin moverse y se deja llevar por el sonido del aire y el dolor de la mañana. Por un instante no piensa en nada y ese es el instante que capta a la señora. Se acaba el relato. Andrés está en un no lugar. Lola Macío lo sitúa en la nada, solo, enfrentado a sí mismo. De esta manera tan natural nos presenta a primera vista un retrato, un personaje, un jornalero de la angustura, que fuera de su escenario de trabajo, de su lugar habitual, se convierte en una persona anónima y solitaria. Y que parece ser absorbido, casi succionado por un vacío no referencial. Sujeto y naturaleza unidos en un solo plano de colores verdosos y terrosos. Tanto es así que su chaqueta se confundiría con el fondo si no fuese por la discreta silueta roja que marca la presencia de la solapa. Fondo y figura quedan unidos a través del color y de los trazos dramáticos marcados con brocha y espátula. Posiblemente el retrato fuera solo un motivo, un pretexto, el apego último a la figuración. Quizás lo que verdaderamente le removía a Lola era el interior de la pintura y de sí misma, el pasar al mundo de la imaginación. Lola Macío vuelca en el lienzo sus preferencias en la pintura de los libros que consultaba la biblioteca familiar. Le gustaba más Picasso que Murillo, según comentaba. También lo aprendido y observado durante la convivencia con su abuela paterna, doña Carmen Mato, que fue decisiva en su forma de ser. Y con su tío, el pintor Nicolás Macío y Mato, quien le enseñó a dibujar, a encajar. Como dijo ella en la entrevista en los años 70, la caligrafía. Y del que aprendió, de su tío, estudiando sin que se diese cuenta la aplicación del color. Porque ella observaba y retenía mentalmente cómo su tío realizaba sus cuadros en el taller y en las salidas al campo. Hacía años después de que se hace esta convivencia y aprendizaje, y tras finalizar esa etapa en la que estuvo recibiendo clases de canto, hizo la carrera, no se pudo examinar de canto con doña Dolores de la Torre, pues Lola ya se lanza a experimentar el vacío del lienzo por sí misma. Sin abandonar la figuración, sus obras evidencian la presencia de la extracción en el tratamiento matérico y formal de los fondos raspados, así como en el uso de los tonos ocres de tierra. Su paso al lenguaje informalista se produce desde una figuración que se va esquematizando, primero en el fondo y posteriormente en la figura. En este paisaje de la angostura del año 47, si está la fecha, observamos cómo desde un posimpresionismo cercano a Cezanne, Lola Maciú llega a la extracción sin pasar por el surrealismo. Prescinde de la perspectiva en profundidad y emplea colores contrastados, son los colores los que definen los planos y la forma. Unos fondos construidos a partir de trazos verticales y horizontales sobre los que gravitan las formas geométricas y los colores obvios. Se trata, como decía, de una serie de obras que parten de los generos de la pintura y se aventuran intuitivamente hacia la experimentación no formalista. Utiliza nuevos materiales pictóricos, como el arquitrán, o el betún de Judea, se vincula a un leve cubismo y constructivismo y descompone la corporeidad de los objetos en elementos geométricos básicos. Esos objetos, antes reconocidos, se reducen ahora a formas geométricas proporcionadas en materia y en color. Y ella crea desde la soledad de su estudio, desde la resistencia, con mucha valentía en esos años, que es en la época en la que nos encontrábamos, rompiendo con los roles de género y clase social, de una manera muy responsable, asumiendo el riesgo y luchando contra esos miedos. Mostrando su obra secreta a los más allegados, solo a los más allegados, y contando con el apoyo incondicional de su marido y la cumplicidad de sus hijas. Porque en esos años, Lora Masiul ya se había casado, lo había hecho en 1944 con Eugenio Kamalich, un marino mercante que había huido de la Segunda Guerra Mundial y atendía a sus seis hijas. Una de ellas, muy pequeña, falleció en el año 57 y eso la asumió a ella en un luto, en un dolor muy profundo, un recogimiento extremo y contradictoriamente valioso a nivel artístico. A mediados de los años 50, Lola entra en contacto con Fero Monzón, artista y profesor de la Escuela Los Ampere, a la que ella también se va a incorporar participando en sus actividades. Con él, va a permanecer en la isla, renunciando a emigrar como hicieron otros artistas, otros de sus poetáneos. Rafael Monzón mantiene una asidua correspondencia con Manolo Millares, inmerso ya en los postulados informalistas, y eso le permite estar informado sobre el acontecer artístico nacional e internacional. Lola reconoce la influencia, lo hace en una entrevista de Millares y de Tapia, y Millares es a la vez amigo y asiduo a la casa de Lola Masiul. Millares y Monzón formarán parte de esos observadores de la obra secreta que Lola enseñaba sin dejar que accediesen a su estudio. Resulta cuanto menos curioso que la ruptura de Lola como una forma de concepción burguesa se realizara siguiendo la tradición pictórica familiar, pensemos en su antepasado Masiul y Falcón, y el que hemos nombrado Masiul y Mato. Pero eso sí, va a optar por una formulación pictórica revolucionaria en aquel momento. Lola se vincula a los movimientos surgidos en Europa y Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente también tuvo la oportunidad de ver la primera exposición de arte extracto de José Julio Rodríguez, que acontecía por eso en esos momentos, y también de ver la obra de Carla Prina, que era una artista italiana que estuvo de visita en las islas y que realizó varias exposiciones en Tenerife, en la Canaria creo que en La Palma o en Lanzarote, no, en otra isla. En 1958, animada por sus amigos, estos que le estaban nombrando y otro, esos amigos en los que ella comentaba sentirse como una igual, muy interesante, pues celebra ella su primera exposición individual en el Museo Canario, con 38 años, y al año siguiente su segunda exposición individual en el Casino de Santa Cruz de Tenerife. Ese es el momento en el que entrará en contacto con Bob Westerda y con su marido, Eduardo Westerda, que a partir de ese momento la apoyará incondicionalmente. Tanto Fermonson como Eduardo Westerda son decididos valedores del modelo informalista, anfitriones de los pintores abstractos que visitaban las islas y sostienen una constante conexión con el exterior. La actitud de Lola Masiu invalida los estereotipos existentes hasta entonces sobre las mujeres artistas que ya en los años 50 y 60 van adquiriendo visibilidad poco a poco en el escenario artístico y que coincide con los inicios de los movimientos para la liberación de las mujeres. Ella inventa desde el vacío, es una mujer diferente y como tal, es objeto de comentarios, críticas y admiración. Feminista sin saberlo, la pintura es uno más de sus actos de subversión ante la injusticia. Colabora además con la iniciativa de Artes y Pensamientos Mujeres en la Isla, suplemento primero del diario de Las Palmas y posterior revista Independiente, gestionada insensatamente solo por mujeres. Gala de Resco, una de las redactoras, le dedica en uno de los números del año 1961 un artículo muy apasionado en el que describe el acto de pintar de Lola Masiu como una gran convulsión y en el que alude a esos elementos de una fase pictórica que serán los propulsores de la etapa siguiente. Pueden ver un ejemplar en la exposición, precisamente en el ejemplar que es la imagen de una de las obras de Lola Masiu. En 1961, junto a Pinojera, Rafael Lentenpour, Francisco Lescano y el propio Rafael Monzón fundan el grupo Espacio en Gran Canaria. Y al año siguiente, en Tenerife, en el año 62, se funda el grupo Nuestro Arte, que estaba liderado por Pedro González. Con estas dos manifestaciones grupales, que se apoyan mutuamente, se confirma el compromiso de un grupo de artistas con la nueva formulación plástica en Canaria. Que tiene sus antecedentes en PIC, Pintores Independientes de Canarias, en el año 47, y en la DAP, Los Arqueros del Arte Contemporáneo, del año 51. Son dos iniciativas en Canarias que activan la conexión con las tendencias internacionales. Pero ahora paso a relatarles una entrevista que aparece también en la revista Mujeres en la Isla, en el año 62, en el mes de marzo. Es una entrevista que realizan a un poeta, escritor, y el periodista inglés que tenía incluso una galería en Londres, que se llamaba Víctor Muscray. Y en esa entrevista, entre otras muchas cosas, es súper interesante, comenta sobre el arte abstracto y sobre Lola Maciú. Le transmito algunas de las preguntas que le hicieron y las respuestas de este señor, porque creo que da cuenta de la realidad en la que estábamos inmersos en Canarias, y la que se vivía fuera de nuestro archipiélago. Y a la vez, él habla del valor que tenían las manifestaciones abstractas en España, el valor con el que se consideraban estas manifestaciones fuera de las fronteras nacionales. Le preguntan al señor Muscray, ¿interesa el abstracto en Europa? Y el señor contesta, atento. El abstracto es ya un movimiento pasado, en el año 62. El abstracto ya es un movimiento pasado. No cabe duda de que sirvió para darnos grandes valores universales y para sacudir a la gente de su letargo. Sin embargo hoy, y aquí es la referencia de Sara que hablaba hacia las manifestaciones abstractas en España, dice, sin embargo hoy la escuela abstracta más cotizada en Europa es la española. Tapies, Miró, Cuisar, Saura, etc. Segunda pregunta, ¿qué movimiento pues sustituye al abstracto, ya que el abstracto supuestamente ya está pasado de moda? Dice, no solo uno. La pintura de la actualidad es una continua sucesión de originalidades. Entre las numerosas tendencias se encuentran el neodadismo y el hard age painting, la pintura de contorno duro. Toda clase de variaciones y técnicas que van desde los que disparan contra el cuadro hasta los que emplean los más diversos objetos en su composición como hojas de afeitar. Y le preguntan, ¿de lo visto en Canarias qué opina? Y dice, que me sorprende mucho la producción artística femenina. En todo lo visto, Lola Maciú, Jaime Villares, Pino Ojeda, me interesa muchísimo. Encuentro una fuerza y un brío inusitados en la mujer canaria. Y apostilla también, que le interesa mucho la escultura en piedra de Plácido Flita. Entonces, para finalizar, esto es una extracción de las muchas preguntas que le hicieron. Se clara, gratamente impresionado entonces, y el señor dice que tanto estaba impresionado, que pensaba hacer una exposición en su galería de artistas, de un conjunto de artistas canarios. No sabemos si la hizo o no la hizo. Pero lo que me llama la atención de este párrafo es que aparece el tema del transporte de obras en Canarias, ya conflictivo en aquel momento, y ya no ha sido un problema, una alterna dificultad que hoy en día no se ha resuelto. Él decía que le iba a costar, que estaba intentando allanarla, intentando buscar soluciones, y que creía que merecía la pena. Y a pesar de todo esto, de ese que el abstracto ya ha muerto, aquí en Canarias, en el contexto de las bienales regionales, la abstracción luchaba todavía por hacerse un hueco en los lenguajes considerados por el jurado de esas bienales. En la décima bienal regional que se celebraban, en el gabinete literario, es la primera vez en el año 62, que se premia a dos artistas abstractos, a Félix Monzón y a Lora Massiu. En ese mismo año, tiene una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Lora Massiu y Félix Monzón en Barcelona, y también a los poquitos meses en Múnich. En esta, a esta se une Pedro González. Y ambas exposiciones cuentan con un texto crítico de Eduardo Wester. En el 64, en el 64, tiene lugar la primera exposición individual de Lora Massiu en Madrid, en el Ateneo de Madrid. Antes había tenido dos individuales en el 63 y en el 68, en Tenerife, y en el 68, otra en Tenerife, que cuenta con un texto de Pedro González, precioso, en el que habla de ese impulso previo que regula y construye la obra de Lora Massiu. Y en medio de estas muestras, también participa en 1965, en la que podría ser la primera exposición colectiva de artistas de género en Canarias. 12 se llamaba la exposición. Y reunió a creadoras de nuestro archipiélago y foránea. En 1970, por fin recoge el premio de honor en la 14ª edición de las Minerales Regionales y Gabinete Literario. Era la primera vez que el jurado reconocía esta distinción a la obra de una mujer. Estamos en los años 70. Y en estos años, la pintura de Lora Massiu evoluciona hacia espacios de mayor libertad. Es una abstracción romántica, paisajística y cavernosa. Paisaje del alma. Radiografía de una estampa en ruina. Lírica en sugerencia. Profunda en sexualidad y dramatismo. La decalcomanía entra en este juego que le permite desvelar nuevas texturas y calidades cromáticas. Estamos ante una pintura que invita al espectador a adentrarse en su interior. A literalmente meterse dentro del cuadro. Y explorar un espacio de inquietantes entresijos pleno de fuerza y pasión. Lora Massiu compagina su proyecto creativo con la docencia. Actividad en la que mostraba igualmente su generosidad y entrega. Siempre mantuvo además una gran cercanía con los y las artistas más jóvenes como referente y apoyo. Y participó además en algunas acciones del grupo Contacto 1. En ese año, en el año 75, tiene lugar su primera exposición en esta casa, en La Cripta. Y a los dos años, en el 77, tuvo lugar la emblemática colectiva Guadalimar. que compartía espacios con la Galería Valo, donde había vivido Lola anteriormente. Había sido casa familiar. También realiza otras dos exposiciones ya de carisma solidario, de apoyo a la exposición internacional, de la resistencia a Salvador Allende, y el contacto canario a Pablo Picasso. Sus pinturas de los años 70 se muestran desgarradas, a base de resina, óleo y de calcomanía surrealista, realizadas posiblemente con betún, anilina, sugiriendo inciertos espacios matéricos. Composiciones más orgánicas y elásticas, con leves vibraciones cromáticas, tenues rojos que anticipan el expresionismo colorista posterior, desde el día de los años 80. Esta obra atrapa nuestra mirada y la dirige a los infinitos recovecos que guarda en su interior. Sobre un fondo blanco, Lola se recrea en la materia, la manosea directamente, o través del trapo, la esponja o el plástico que sirve de vehículo. Ella comentaba en una entrevista en 1996 que aplicaba la materia directamente al soporte y la trabajaba con el papel. El betún o el alquitrán, rebajado con aguarrás, se muestran condensados o transparentes. Un diálogo constante entre formas conscientes y espacios intuidos. Comparto con Pedro González la creencia de que la conformación pictórica de Lola Massiu parte de un impulso, de una idea, de una intención que va articulando desde el azar y desde el control. Como apuntó Westerda, Lola Massiu siente el cuadro antes de pintarlo. La composición se presenta como un armazón, como una estructura sólida que encierra un entramado frágil y misterioso, un laberinto de emoción y sentimiento, dolor y gloria, estéticamente expresado a través del color y de la materia. Esta obra condensa el proceso plástico que hemos intentado analizar y conecta con el andrés del principio, con el espacio indeterminado en el que parece gravitar. Quizás aquí no es una escena luso, copia de la realidad exterior, pero sí hallamos la escena interior de Lola Massiu en forma de espacios abruptos y azarosos acotados por lindes sutiles. En una entrevista, Lola Massiu habla de esta etapa y la califica como atormentada, como torturada. Señala que se encontraba buscando otra manera de estresarse, otro lenguaje. Puede ser que este fuera uno de los no lugares, uno de esos espacios de tránsito en los que la artista se refugiaba de manera solitaria y anónima. Lola Massiu, absolutamente conectada con la sociedad y sus problemáticas, defendiendo la verdad, va uniendo imaginación y contexto social en sus obras, posicionándose con respecto a los sucesos y acontecimientos contemporáneos, mostrando una actitud entusiasta en el progreso de su vocación y persistiendo en la exploración de nuevos retos en la experimentación de la pintura, a la que se entregó siempre de una forma rigurosa y apasionada. Termino con una frase de ella. Por cierto, las fotos son de las del principio y estas son de Tato Monsalvé. Pues ella decía, la pintura es mi vida, son mis sentimientos, mis frustraciones, mis llantos, en mis cuadros se encuentra la historia de mi vida. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Gracias. Si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta o... Pues nada, muchas gracias. Gracias. Gracias.